Seguimos desde el Estadio Hipólito Yrigoyen, estamos en el departamento de Luján de Cuyo, viviendo la segunda edición del Battle Cage, lo mejor de las artes marciales mixtas del interior del país. Está aquí nuestra provincia, está aquí esta noche, en el departamento, en el polideportivo de Luján de Cuyo, Juan Ignacio. Se puso frío Ezequiel, eh. Se puso frío. Bajó la temperatura, veníamos con temperatura agradable hoy, y de repente se vino el frío al polideportivo Hipólito Yrigoyen de Luján de Cuyo, para los que nos ven por internet, les contamos que está ubicado a 20 kilómetros de la capital de Mendoza, hacia el sur, sí, entre lo que es el Valle de Uco y capital de la provincia de Mendoza. Se viene una pelea interesante, duelo revancha del primer Battle Cage, entre Paulo García Marchetti, el San Juanino, y el Bahiense, el hombre de Bahía Blanca, Alberto Telker. En ese momento, en la primera edición de Battle Cage, Alberto Telker se robó la victoria por puntos. García Marchetti viene a buscar la victoria para dejar empardado el historial de combates entre ellos, para, por qué no, imaginar un tercer pleito entre estos dos muy buenos peleadores, que se presentan ambos como strikers. Sí, podemos ver una pelea con mucho verticalismo, con pelea arriba de la lona. Y veremos si el calor lo pone y lo terminan aportando los propios peleadores en el octógono de esta primera pelea profesional del Battle Cage en su segunda edición. Vamos a conocer un poco más acerca de cada uno de los peleadores en el siguiente informe. Contento que me voy a participar de la segunda edición de este gran evento Battle Cage y bueno, gracias a Dios salió un buen combate con Paulo la edición pasada, así que bueno, la gente y los organizadores pedían una revancha, así que bueno, no tuvimos drama en volver por la revancha. Sí, vamos por todo esta vez, estuvo cerca la pelea anterior, muy linda pelea, se dio por los puntos, pero sí, o sea, ganó justamente. Y bueno, esperemos dar un buen show para poder ganar mañana, ¿no? Así es la idea, venimos trabajando muy duro para eso, y yo creo que esta vez se va a dar. Gané la anterior y bueno, creo que va a ser dura, Pablo está a un gran nivel y bueno, obviamente entrenó durísimo, al igual que yo, y seguramente va a volver a ser un gran combate nuevamente. Sí, ahora vamos a buscar desde el inicio hasta el final, no vamos a bajar los brazos nunca y los tres rounds van a ser para mí, si es que no lo termino antes. Obviamente, obviamente entrené para ganar, así que bueno, espero, siempre digo lo mismo, si se gana bien, obviamente que es lo que cada uno entrena para ganar, y después, bueno, si se pierde bien no importa, y lo importante es dar un gran show. Y hablábamos recién del tema del pesaje, Juan Ignacio, hubo algún inconveniente con Pablo García Marchetti, y expliquemos que todo se arregla asegurando un porcentaje de la bolsa para su contrincante, para quien sí dio el pesaje, que en este caso es Alberto Telker, ¿no? Porque la pelea estaba pactada en categoría hasta 84 kilogramos, y García Marchetti se pasó 2,100 kilos, arreglaron, y el 30% de la bolsa de García Marchetti va a parar al bolsillo de Alberto Telker. Se viene García Marchetti, con Luz Velito de fondo, los redondos acompañan al sanjuanino, que tiene 27 años, una altura de 1,86 metros, registró en la balanza del pesaje oficial, 86,100 kilos, su apodo es Canasta, y pertenece al Mapuche Fight Club, de la provincia de San Juan, se denomina, o se autodenomina, un striker. Música para recibirlo, al hombre de Bahía Blanca, al hombre que tiene 33 años, al hombre que mide 1,86 metros, al hombre que acusó en la balanza 83 kilos, al hombre que hace su ingreso al Estadio Hipólito Yrigoyen, del departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, el hombre que es apodado El Príncipe, y que pertenece al Anguila Fight Club, de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, también se autodenomina como un striker, así que podemos tener pelea vertical, Ezequiel, en la lona de Battle Case 2, esperamos que suba, esperamos lo infecciona, la fiscalización de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas. Lo mejor de las artes marciales mixtas, están aquí en nuestra provincia y comenzará en esta transmisión que tenemos de este evento tan importante en el interior del país y en el que Mendoza es anfitrión. En el octógono ya están los protagonistas, Paulo García Marchetti y Alberto Telker. Y le damos el pase al hombre que es el encargado de anunciar las peleas, estoy hablando de Gastón, el Topo Rodríguez. Adelante Topo. ¡Señores y señores! Bienvenidos a la segunda edición del Battle Case, el evento de artes marciales mixtas, más grande del interior del país. Desde el Polideportivo y Politécnico del Departamento de Luján de Cuto, en la provincia de Mendoza, y para todo el mundo, a través de www.surmedios.com.ar, se enfrentan en combate complementario y en duelo revancha pactado a tres asaltos de cinco minutos por uno de descanso en el Rincón Azul, desde la provincia de San Juan, con un peso de 86,100 kilos, un metro ochenta y seis, representando al Mapuche Fight Club, con ustedes, ¡Paulo El Canasta García Marchati! En el Rincón Rojo, de la provincia de Bahía Blanca, el sur de la provincia de Buenos Aires, el pesa ochenta y tres kilos, mide un metro ochenta y seis, del Anguila Fight Club, con ustedes, ¡El Príncipe Alberto Tolker! El árbitro del combate, el internacional, Fernando Constantino. Chicos, no quiero golpe en la nuca, no quiero golpe en la espalda, cuidado con el golpe, a la voz de alto se acaba todo, ¿alguna duda? Choque los guantes y sorte los dos, a los rincones. Las indicaciones de quien, además de ser árbitro internacional, es el presidente de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas, ahora sí, todo dispuesto, tres asaltos de cinco minutos por uno, y ya hay Battle Cage, y ya hay Artes Marciales Mixtas, en el polideportivo de Loján de Cuyo, Alberto Telker, y una patada media, y luego, la low kick, que lo caracteriza, dos hombres strikers, tal cual lo anticipaba Juan Ignacio Blanco, sin embargo, llega el derribe, oportuno y rápido, logra reponerse, en este caso, García Marchetti, el hombre sanjuanino, que lo acorrala otra vez, y lo lleva contra las cuerdas, puede salir rápidamente, Alberto Telker, buscar la revancha, busca el triunfo García Marchetti, en la primera edición del Battle Cage, todo quedó en manos, del príncipe, del hombre de Bahía Blanca, que ahora toma el centro del octógono, Juan. Recuperó rápidamente, la verticalidad, Paulo García Marchetti, para no quedar expuesto, a un posible ataque, que no, de Alberto Telker, que cuando va al piso, es sumamente nocivo. Y veremos, si lo logra entonces, ir al suelo, ir a la rojalona del Battle Cage, del octógono, de la jaula, aquí en el Polideportivo, y Politorigoyen, de Luján de Cuyo, se va acomodando de a poco, García Marchetti, por ahora, se estudian, más allá, de algún golpe, de alguna patada media, y ahora, la low kick, que logra el derribe, del príncipe Telker, y lo tiene, y lo mide, y lo estudia, y alguna llave, que piensa desde arriba, para aplicar sobre, quien está ahora, tendido en la lona, y no se anima más, Pablo García Marchetti, no aprovecha esta situación, Juan. Está en posición defensiva, Alberto Telker, posición defensiva, del Brazilian Jiu Jitsu, ¿no? El hecho de que esté, el piso no quiere decir, que esté siendo sometido, o atacado, por García Marchetti, está realizando, una buena defensa, con las piernas, el príncipe Alberto Telker, por eso, Fernando Contandino, lo llama a la verticalidad, y vuelven a combate. Y ya están, enfrente, una vez más, de pie, el príncipe Alberto Telker, Pablo García Marchetti, que lo lleva, contra las cuerdas, de la jaula, del battle cage, y espera, y se estudian por ahora, la high kick, del príncipe, buen movimiento de cintura, lo esquivó, muy bien, García Marchetti, en este caso, con guardia, en alto, a la espera, por ahora, prueba solo, con patada, y algún directo, que intentaba ahora también, el príncipe Telker, que queda una vez más, acorralado, contra las cuerdas, centro del octógono, que lo tomaba, García Marchetti, intentando una high kick, terminó, derribándose, al suelo, pero ya lo explicaba, Juan Ignacio Blanco, esto no quiere decir, que esté, sometido, o en desventaja, pero claro, es una situación, que podría aprovechar, García Marchetti, perfecto, el high kick, de Alberto Telker, llegó sobre el parietal, de, Paulo García Marchetti, del San Juanino, se fue al piso, pero, está pasivo, Marchetti, cuando, Telker queda en el piso, atención, prefieren pelear, de pie, estar con, la verticalidad, sobre, la lona, de Battle Cage, y así es, porque en dos ocasiones, ya ha estado en el suelo, el príncipe Telker, sin embargo, no ha sacado, ventaja de esto, García Marchetti, ahora es Telker, el príncipe, el que intenta, el derribe, sobre García Marchetti, ganó contra las cuerdas, aunque sea, logró apoyarse, y sigue buscando, el derribe, el príncipe Telker, lo resiste, lo aguanta García Marchetti, por ahora. Es que recordemos, que en la pelea anterior, cuando Alberto Telker, fue al piso, García Marchetti, fue, donde no pudo, tener buenos dividendos, si, siempre, prevaleció, la potencia, y, el buen piso, del príncipe Alberto Telker, por eso, Marchetti, no quiere ir al suelo, no quiere ir a la lona, de Battle Cage. Y es, justamente, lo que intenta, el príncipe Telker, Alberto Telker, de Bahía Blanca, frente al San Juanino, por ahora, ninguno ha sacado, ventaja clara, sobre el otro, o al menos, ya lo va a analizar, nuestro comentarista, Juan Ignacio Blanco, con la tarjeta, en el minuto de descanso, por ahora, estamos en el primer round, y otra vez, derribado, por un directo, que no entró de lleno, Juan. No, pero lo alcanzó a tocar, lo sintió Telker, por eso se fue a la lona, por eso se quedó, tendido, en el rojo tapiz, de Battle Cage. Y ahora, con todo, su cuerpo, encima, García Marchetti, sobre Alberto Telker, intenta, una guardia, lateral, un control, de 100 kilos, sin embargo, se para, se pone de pie, García Marchetti, y es Alberto Telker, el que espera, esta, intromisión, del árbitro, de Fernando Constantino, para obligar, a ponerlos de pie, a ambos combatientes, una vez más, que vuelven, a enfrentarse, de pie, con guardia en alto, así está, García Marchetti, esperándolo ahora, a Alberto Telker, que una vez más, es derribado, por García Marchetti, y allí está en el suelo, y por cuarta vez, se da esta situación, esta postal, en el octógono, y se levanta el público, porque la agresión, era de García Marchetti, quien termina, un poco mejor, seguramente, este primer round, suena la corneta, suena la campana, y hay minutos de descanso, Garinacio, y si vamos a la tarjeta, de Battle Cage, 10 para, Paulo García Marchetti, 9 para, Alberto Telker, porque, porque el control, de la jaula, lo tuvo García Marchetti, porque el que fue, más agresivo, fue el San Juanino, y porque, cuando conectó, los mejores golpes, sacó, buenos dividendos, por eso, Telker fue, a la lona, en dos ocasiones, producto de golpe, las dos anteriores, fueron, por barrido, o por, trastavizar, sobre el tapiz, de Battle Cage, un poco mejor, Pablo García Marchetti, que propone, o, pide, pelea franca, por eso, cuando Telker va, al suelo, va a la lona, lo deja pararse, o permite, que Fernando Contantini, le pida, que se pare, y recupere, la verticalidad, característica, de los strikers, no, pelea franca, de pie, no buscan, el piso, y sabe, Paulo García Marchetti, que si va al piso, Alberto Telker, como sucedió, en la pelea anterior, que la ganó, el hombre de Bahía Blanca, que usted, si lo está viendo, a través de internet, es el que tiene, pantalones blancos, con vivos azules, decía, no le conviene, el piso a Marchetti, si le conviene a Telker, por eso, Marchetti no va, a la pelea, en el suelo, dos strikers, así los presentaba, Juan Ignacio Blanco, y es lo que han evidenciado, en este primer round, dos hombres, que han preferido, estar, de pie, enfrentándose, en el centro del octógono, y así se dará, el segundo round, o bueno, al menos veremos, segundos afuera, y es momento de los segundos, cinco minutos también, suena la corneta, suena la campana, el saludo, y ya hay, Artes Marciales Mixtas, en el segundo round, de esta primera pelea, que tenemos, aquí en esta noche, velada, de Artes Marciales Mixtas, en el Polideportivo, de Luján de Cuyo, la low kick, por parte de García Marchetti, que una vez más, en los primeros segundos, de este segundo round, se queda, con el centro del octógono, la high kick, por parte, de Alberto, el Príncipe Telker, más agresivo ahora, García Marchetti, más vertical, al menos ahora, intentando, un high kick, tras Trabilla, y en esta ocasión, no termina, la lona, pero, si hay alguna debilidad, que tiene que aprovechar, García Marchetti, si quiere, tomarse revancha, si quiere aprovechar, esta posibilidad, que le ha dado el valiense, y si hacemos un flashback, a lo que pasó, en el Vicente Polimeni, de las heras, la pelea comenzó igual, Ezequiel, con García Marchetti, tomando la iniciativa, y después, entregando los dos segundos, a salto, y por eso, gana, el Príncipe Alberto Telker, la primera edición, de este combate, con esta low kick, logra derribarlo, una vez más, Pablo García Marchetti, Alberto Telker, que propone la defensa, con las piernas, con las plantas, de los pies, tratando de, detener, y también, de agredir, sin embargo, intentando, un principio, de Graman Pau, donde estaba, Pablo García Marchetti, que quiere abalanzarse, es que es buena la guardia, Ezequiel, de Telker, en el piso, tiene las piernas largas, y cuando, Marquetti, o García Marchetti, se quiere acercar, lanza la patada, hacia arriba, y eso evita, que el peleador, San Juanino, llegue a la pelea, en el suelo, o al menos, intente, descargar, con un Graman Pau, sobre el rostro, del peleador, de Bahía Blanca. Fernando Constantino, el árbitro internacional, de esta noche, que una vez más, interviene, para poner de pie, a ambos luchadores, y en este caso, el golpe, directo, hacia el abdomen, de Alberto Telker, luego, la low kick, y sin embargo, se recupera, Alberto Telker, y responde, y toma el centro, del octógono, creo, y sin equivocarme, quizá por primera vez, en esta noche, de artes marciales mixtas, se ubica en el centro, el bayense, sin embargo, responde, Pablo García Marchetti, muy pareja, la situación hasta ahora, buscando una descendente, el príncipe, sin embargo, responde, desde arriba, en este caso, García Marchetti, alguna cara, como que, no ha entrado nada, también hay gestos, se vive, y se pelean, desde todo punto de vista, en este caso, la low kick, que logra sostener, el príncipe Telker, sin embargo, no saca ventaja de eso, no, porque, lo anuló, Marchetti, ojo, vos lo decías, Ezequiel, tomó el centro del rim, Alberto Telker, eso puede ser, un presagio, a lo que suceda, a futuro, en este combate, queda, todavía, la mitad de peleas, lo que queda, de este segundo round, y todo el tercero, si es que no, hay definición, antes de la campana. Y eso es lo que va a buscar ahora, el príncipe, Alberto Telker, sin embargo, respondía, con un golpe de puño, Pablo García Marchetti, y por ahora esperan, con guardia en alto, el directo que, buscaba, García Marchetti, se agachaba ahora, y buscaba el abdomen, de Alberto Telker, que vuelve a contener, una patada baja, de García Marchetti, sin embargo, logra salirse, y se separan, y se enfrentan, una vez más, en el centro del octógono, pareja la pelea, hasta ahora, lo va intentando llevar, hacia las cuerdas, el príncipe Telker, al sanjuanino, García Marchetti, Bahiense y sanjuanino, se están enfrentando, en esta primera pelea, de artes marciales mixtas, una buena patada, de García Marchetti, así es, Telker, acusó, está caminando, hacia atrás, está, buscando salir, de la zona de fuego, del sanjuanino, que con el, medium kick, busca derribarlo, o busca tirarlo, al tapiz, de Battle Cage, García Marchetti, ahora, con el golpe, hacia la cara, de Alberto, el príncipe Telker, que no podía resistirlo, con la guardia, un tanto, debilitada, cansado ya, porque estamos, en los últimos 30 segundos, de combate, de este segundo round, de la primera pelea, aquí en el Battle Cage, segunda edición, y otra vez, en el centro del octógono, García Marchetti, o disputándoselo ahora, con el príncipe, y el desgaste, se hace sentir, se hace sentir, con golpes, que quizá, no generan el impacto, que si, lo hicieron, al comienzo del round, veremos, que nos deparan, para el tercero, porque estamos en los últimos, 10 segundos, ya por entrar, un poco mejor, Paulo Gracia Marchetti, con ese directo, que recibió en el abdomen, el príncipe Telker, se está terminando, se nos va el segundo round, veremos, quien termina mejor, acusa sangre, acusa golpe, en su nariz, el príncipe Alberto Telker, ha terminado, este segundo round, sonó la campana, sonó la corneta, y la tarjeta, y el análisis, de Juan Ignacio Blanco, por un poquito, si, el cansancio, ya se hizo sentir, en ambos peleadores, tras un primer round, que no fue intenso, pero que tuvo, su desgaste, sobre todo, para el príncipe Telker, y también, para Marchetti, porque Marchetti, tan o larga, con tanta, con tanta frecuencia, sus golpes, está midiendo, está midiendo fuerzas, por eso, el 10, es para el San Juanino, y el 9, para Alberto Telker, saca, al menos para nosotros, un par de luces, de ventaja, el boxeador, iba a decir, la costumbre, el peleador San Juanino, sobre el peleador, de Bahía Blanca, veremos, que pasa en el tercero, están trabajando, los rincones, están trabajando, sobre el rincón azul, que es el de, Pablo García Marchetti, y trabajando, sobre el rojo, que es el de Alberto Telker, Telker, que es una sombra, de lo que fue, en el primer combate, Ezequiel, no ha ido al piso, no ha podido, anular, el ataque, del peleador San Juanino, del hombre, del Mapuche Fight Club, y eso, lo está pagando caro, al menos para nosotros, ¿no? porque, no puede, doblegar, el ataque, del peleador, de la provincia de San Juan, lo que seguramente, hay que destacar entonces, es, la posición defensiva, que ha, logrado demostrar, Alberto, el príncipe Telker, cada vez que fue a la lona, y en este caso, bueno, el control médico, para ver si puede continuar, en el tercer round, Juan Ignacio. lo están revisando, en la hemorragia nasal, están viendo, si realmente, puede continuar, en pelea, el príncipe Alberto Telker, si no, tendremos, knockout técnico. Veremos, la decisión, la seña es clara, de Fernando Constantino, del árbitro, internacional, que tenemos esta noche, el médico, no ha dado, lo que hay, para la continuidad, de Alberto, el príncipe Telker, se acerca, Paulo García Marquetti, y hay un diálogo, entre ambos luchadores, lo cierto, es que hay definición, en esta primera noche, Juan Ignacio. Así es, definición, antes del límite, vamos a esperar, de todos modos, el fallo oficial, Telker, evidentemente, no podía seguir, habrá que ver, si no hay fractura, de tabique nasal, en el peleador, de Bahía Blanca, en el príncipe Telker, que no, 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 dio signos, de poder, por eso, subió la asistencia médica, a revisarlo, mira como tiene, la nariz Ezequiel, se nota, se nota, que los golpes, del peleador San Juan, se han armado, mesa sobre, el rostro, vamos a escuchar, el fallo oficial, por, nocaut técnico, decisión médica, Rincón, Azul, Paulo, el canasta, García Marchetti, nocaut técnico, finalmente, en el tercer asalto, porque, estaba, dada la orden, de, comenzar, a pelear, para, el hombre de San Juan, y el historial, entre ambos, queda, igualado, uno para Telker, uno para García Marchetti, tendremos una tercera, Ezequiel, y hubo revancha, al menos hasta ahora, lo que habrá que esperar, también, es a ver, si, vamos al bueno, como se dice, escuchamos, la palabra de los protagonistas, decisión médica, queda el nocaut, estás muy golpeado, mucha sangre, contame, ¿cómo estás? Sí, mucha sangre en la nariz, me cuesta respirar, y, se complica pelear así, por decisión del médico, él creyó que era mejor no seguir, y, bueno, aceptamos la decisión, y, la verdad que no tengo más que, que palabra de agradecimiento a Pablo, felicitarlo, le estaba diciendo eso, la verdad que, que se nota que ha entrenado muchísimo, que, que vino por la revancha de verdad, y que lo vino a ganar, y se nota, y creo que la merece sin duda, porque, hizo una gran pelea, golpeó durísimo, se nota que ha entrenado, y se nota que vino a ganar, así que se lo merece de todo corazón, quiero felicitar a Tim Mapuche, a su entrenador también, son un gran equipo, por supuesto que nosotros, hemos hecho lo nuestro, y bueno, hoy no nos alcanzó, para poder ganar lamentablemente, pero, pero esto es lo lindo, de la arte es marcial, y, y creo que es superarse día a día, hoy, el otro día le tocó perder, hoy se superó sin duda, y bueno, si Dios quiere la próxima, me superaré con otro, así que gracias a todos ustedes, por la invitación. Fuerte de aplauso, Pablo, felicitaciones, que pelea, ¿no? Sí, bueno, se dio, se dio la, la pelea que, que preparé en mi mente, preparé físicamente, esta, esta pelea, se dio como, como yo la había preparado, entrenamos todos, gracias a toda la gente que me apoyó, a todos los organizadores, mis compañeros, mi entrenador, toda la gente que, la verdad que sin ellos no lo hubieran logrado, y bueno, quiero agradecerle a todos, y bueno, más allá de la creencia religiosa, de todos acá, le agradezco, a Santino, a Santino, y pues, vamos a la muerte. Felicitaciones, fuerte el aplauso. Bueno, veremos si habrá terceras, si irán al bueno, como se dice, Juan, esperemos, esperemos porque, ya son abonados, a la jaula de Battle Cage, Ganó en esta oportunidad Paulo García Marchetti por knockout técnico En el tercer asalto Sobre Alberto Telker Telker reconociendo en sus declaraciones Post pelea que le costaba respirar Puede haber fractura de tabique O al menos una desviación Por la hemorragia nasal que tenía El médico no le dio el ok Para seguir Reconoció la derrota Y felicitó a su rival de turno Tiempo de hacer una pausa Ezequiel Tiempo de hacer una pausa Nos vamos metiendo de a poco El primer plato ha sido más que satisfactorio Veremos que nos depara esta jornada De Battle Cage Hacemos una tanda y seguimos con lo mejor De las artes marciales mixtas en Mendoza